En este vídeo voy a explicar cómo dividir entre tres cifras a petición de Laura Primeramente lo que vamos a hacer es fijarnos en el número que tenemos en el divisor Como es el número 912, a continuación nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 912 Si os dais cuenta, el 848 también tiene cifras en menor por consiguiente tenemos que cortar o separar cuatro cifras Ahora sí, el número 8487 es el primer número mayor que 912 A continuación vamos a tapar las dos cifras de la derecha del divisor el 2 y el 1, la unidad y la decena De tal forma que en esta división la cifra de referencia o más importante va a ser el 9, la centena la que está junto a este ángulo recto Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo O sea, del 8487, tapamos el 7, la unidad y el 8, la decena Vamos a hacerlo, tapamos el 2 y el 1, repito, del divisor y el 7 y el 8 del número cortado en el dividendo Y ahora decimos, la tabla del 9, de este número tan importante que tenemos como referencia cuyo resultado se apresime a 84 A este número que ha quedado destapado o al descubierto Va a ser 9 por 9, 81 Hasta 84, 3 Pero ojo, el 9 ahora lo escribimos aquí en el cociente Y el siguiente paso sería multiplicar de derecha a izquierda por 912, por el divisor Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 8487 Al número que hemos cortado en el dividendo Pero la recta la vamos a hacer directamente de cabeza Sin escribir el sustraendo Venga, 9 por 2, 18 Y aquí tengo un 7 ¿Hasta dónde tengo que subir? Imaginaros que es una escalera Y queremos saber el número de escalones o peldaños que tenemos que subir desde el sustraendo Que no lo vamos a escribir No vamos a escribir aquí un 8, de 18 hasta el minuendo Desde el número de la parte inferior hasta el número de la parte superior Os recuerdo que estamos restando Repito, recuerdo 18 Estamos en el escalón o peldaño número 18 Y tenemos que subir hasta o para Iremos hasta o para porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo Se dirá una palabra u otra Yo voy a decir en este vídeo las dos palabras Tengo que subir hasta el primer número cuya unidad sea un 7 De 18 hasta 27 Tendría que subir 9 escalones o peldaños El 18 no se cuenta Estamos ahí Ya lo tenemos andado 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 Tenemos que subir 9 escalones o peldaños Mirad, del número 27 Que es al escalón donde hemos subido Nos llevamos 2 El número de las decenas Y seguimos multiplicando 9 por 1 es 9 Más 2 que nos llevamos 10 y 11 Hasta 18 Hasta el primer número cuya unidad sea un 8 Hasta 18 Repito 9 por 1 es 9 Más 2 es 11 Hasta 18 es 7 El 11 no se cuenta Estamos ahí 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 Tenemos que subir 7 escalones o peldaños De 18 Lo voy a escribir aquí Para que lo veáis muy bien Nos llevamos 1 Ahora 9 por 9 es 81 Más 1 que nos llevamos 80 y 2 Hasta 84 O para 84 es 2 El 82 no se cuenta 83 y 84 Tenemos que subir 2 escalones o peldaños A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo El 9 Que lo colocamos a la derecha del 279 Ahora volvemos a tapar la unidad y la decena El 9 y el otro 9 Vamos a hacerlo Y la unidad y la decena El 2 y el 1 Y decimos La tabla del 9 Cuyo resultado de 27 Os aproxima Y va a ser 9 por 3 27 Pues bien El 3 Lo escribimos aquí en el cociente Y ahora lo multiplicamos Por 2 Por 1 Y por 9 Siempre es el mismo mecanismo 3 por 2 6 Y decimos Hasta 9 O para 9 3 El 6 no se cuenta 7, 8 y 9 Tenemos que subir 3 escalones O Peldaños De 9 No nos llevamos Ninguna Ya que no hemos pasado De 10 o más El 9 No tiene decenas ¿De acuerdo? 3 por 1 es 3 Hasta 9 O para 9 6 El 3 no se cuenta 4 5 6 7 8 Y 9 Tenemos que subir 6 escalones O peldaños No nos llevamos Ninguna Y ahora 3 por 9 O 9 por 3 27 Hasta 27 O para 27 0 No tenemos que subir Ningún escalón o peldaño Ya que estamos En el número 27 Y por último Bajamos La cifra siguiente Que sería El 6 Que lo colocamos A la derecha Del 63 Aquí De la diferencia Ahora Siempre que en esta parte Tengáis un número Menor Más pequeño Que el número Que hay en el divisor Si os dais cuenta 636 Es menor Que 912 Si Dividir Es repartir En partes iguales No podemos repartir Por ejemplo 636 Canicas Entre 912 Niños Por poner Un ejemplo Siempre repito Que en esta parte Tengáis un número Más pequeño Que el número Que hay en el divisor Vais a escribir Un 0 En el cociente Aquí En la solución Y vais a bajar La cifra siguiente Del Dividendo Si os dais cuenta No hay más cifras Para bajar Con lo cual Ya hemos terminado La División El resultado O cociente De la misma Es 930 Y de resto O residuo O sea Lo que nos ha sobrado Ha sido 636 Decir Que el hecho De tapar Las cifras Tanto en divisor Como en dividendo O debajo de este Se hace solamente Al principio Cuando estáis aprendiendo A dividir Ya que Una vez aprendido El mecanismo No será necesario Tapar Ninguna cifra Ni Por supuesto Contar Con los dedos Pues bien Si el vídeo Te ha ayudado Suscríbete Pulsando En el símbolo De la raíz cuadrada De 64 Dale a me gusta Y compártelo Gracias Y un Saludo De la raíz cuadrada De la raíz cuadrada De la raíz cuadrada